La tradición consiste en que salen personas pues van vestidas con una piel de ovejas o de carneros, en este caso van puestas encima, van todos tapados, no se sabe qué persona es. La piel se la manchan, antiguamente era con hollín de los calderos o demás o con corcho quemado y actualmente es con betún y se cubren el cuerpo con estas pieles o saleas como se llaman aquí. Simplemente se corre por las calles del pueblo y se intenta asustar a los niños, a la gente mayor también, siempre dentro de un poco también de lo que es el festejo que es los carneros de Tigaday, que ya se hacía pues el siglo pasado y sabemos también que actualmente siguen vigentes gracias a una persona que es a Don Benito Padrón, que es la única persona que mantuvo la tradición después de la época de la guerra, después de eso casi estuvo a punto de desaparecer, pero esta persona se dedicó a mantener la tradición y salía incluso él solo en la época de carnaval, ya que sale solo en carnaval. Todas las mujeres tienen en su barriga una S y más abajito tienen lo que mi cuerpo apetece. No seas tan animal, tan descarado y tan bruto, lo que tienen las mujeres es un árbol que da fruto. Que lo primero que haces por la mañana temprano, cuando sales de la cama, ¿dónde pones tú la mano? Que lo primero que hago, ponerme las pantaletas, y luego agarro el sosté, para sujetarme las tetas. Si acaso tú no pudieras hacer las cosas así, con toda confianza y fe, me puedes llamar a mí. Antes de llamarte a ti, que es la cosa más segura.